Hola a todos, bienvenidos al canal de Mr. Pacman. Hoy es un día triste y después de haber visto las noticias y lo del crimen de esta pobre chica de Laura, pues quería hacer este vídeo improvisado para darme opinión y en apoyo de esta pobre que ha fallecido asesinada y de las que vendrán detrás de ella, por desgracia. A ver, esto en España, por desgracia, se está repitiendo demasiadas veces. Es una vergüenza. El sistema judicial que tenemos en España es una vergüenza. Pero es que los políticos son todavía más vergonzosos, ¿vale? Son aún más vergonzosos que el sistema judicial que tenemos. ¿Sabéis cuál es el máximo de tiempo que una persona, por no llamarlo despojo humano, se lleva en la cárcel en España por un asesinato, por algo tan grave como es un asesinato? Pues os diré que se llevan escasamente 20 años. Ese es el máximo que se llevan en España por matar a una persona. 20 años. Como digo, esto ya se ha repetido ya muchísimas veces. Crímenes machistas y de cabrones y asesinos o asesinas, también las hay, que se creen que pueden actuar impunemente, pues a casco porro. Los hay a casco porro porque realmente sale bastante barato asesinar en España. En 20 años, cuando se pasen los 20 años, sales a la calle. Y oye, no pasa nada. Reintegración. Me hace gracia esta palabra, reintegración. No sé si sabréis, pues, lo que estuvo defendiendo el PSOE, no sé si os acordaréis, hace unos meses, en un hemiciclo, en el que estaban las familias de tres de las víctimas de este tipo de casos, ¿vale? De personas asesinadas, entre ellos, pues, el famoso caso tristemente célebre de Marta del Castillo. ¿Vale? Las otras dos familias, ahora mismo no me acuerdo. Una era la niña de Huelva, y me vais a perdonar que ahora mismo con la mala leche y todo, pues no me haya acordado de los nombres, pero todas las tenemos en el subconsciente colectivo. En fin. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues nada, que estas tres familias estaban ahí para ejercer presión, para que no derrogaran la prisión provisional permanente. Lo que viene siendo la cadena perpetua, o lo más parecido a la cadena perpetua que tenemos aquí en España. Y nada, estos señores, pues, defendían que no, que había que reintegrar, ¿vale? Reintegrar a los asesinos estos. Riendose, en mi opinión, riéndose descaradamente, no solo ya de las tres familias que estaban allí, sino de toda la gente de España, ¿no? Riéndose de la gente de España. Reintegración de personas que han asesinado a otras. Vamos a ver, recapitulemos un momento. ¿Reintegración de gente que ha matado con frialdad, total frialdad, alevosía y descaro a otro ser humano y que no ha sentido ningún tipo de compasión ante él? ¿De verdad pensáis que una persona así, que un despojo humano como este, se puede reintegrar en la sociedad? Yo creo que no hace falta ser psicólogo, tener carrera de psicología. Es más, ni siquiera hacen falta tener tres neuronas en la cabeza, o media, o media, para darse cuenta de que evidentemente esto es imposible. De que una persona que ha llegado hasta ese punto no siente ningún tipo de respeto, ni por la autoridad, ni por la vida humana. Y que desde luego lo último que debe de hacer es volver a la sociedad a la que no pertenece y a la que nunca debe de pertenecer. En fin, como digo, este tipo de casos, pues se ven por desgracia muy a menudo en España porque sale gratis. Y no solo de violencia machista de hombres hacia mujeres, sino de mujeres hacia hombres, que ha habido un par de casos recientes en televisión. Os acordaréis del de la pareja de policías, os acordaréis del de la CSI española que estaba viendo desde una loma como una mujer asesinaba a otro hombre. Y por supuesto son menos, porque realmente normalmente se conocen más casos de mujeres asesinadas a manos de hombres. Y bueno, y por supuesto no quería dejar en el olvido a los cientos de casos de personas atropelladas en España, ¿vale? Atropelladas por coches, personas que van en bicicleta y que, bueno, eso se considera un accidente, un accidente, algo menor. Cuando en muchos casos son personas que han superado la tasa de alcoholemia, que van drogadas, vamos, que van haciendo un total y absoluto desprecio hacia la vida humana y sobre todo hacia la vida de los demás, que les importa una polla, les importa una polla como un castillo. Y no pasa nada, oye, no pasa nada, eso en España se considera accidente. Le quitamos los puntitos o le ponemos una multita y al poco tiempo esa persona es la calle, ¿vale? Para que vuelva a hacerlo otra vez, cuando ya ha destrozado la vida de la familia y de la persona a la que se ha cargado. Pues me parece vergonzoso. En fin, me estoy extendiendo, pero me vais a perdonar. Yo ya estoy hasta los cojones, ¿vale? Estoy hasta los cojones de estos señoritos socialistas que tienen la desvergüenza de dejar desamparadas a las víctimas con tres familias de tres asesinatos crueles, ¿vale? De mujeres y niñas y tener el descaro de defender la idea suya de la reintegración. Oye, si tanto os gusta la reintegración, ¿por qué no metéis a la asesina del pescadito en vuestra casa a cuidar de vuestros hijos? ¿Eh? No hay huevos. ¿Por qué no hacéis eso? Cogéis a uno de estos despojos humanos y lo metéis en vuestra casa a cuidar de vuestros hijos.